Bien, así seguimos aquí esta segunda mañana y esta vez recibimos visitas, ¿no? Visitas muy conocidas. Uno, Santiago Mearri, como siempre, Secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano. Hola, Santi, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Darán? Bien, ¿no descansamos ni los feriados? No, 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 todos los días. Bien, y a tu lado nos tenemos a Carlos Jordán. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Adrián, buen día, con mucho gusto. Bien, mucho trabajo, te lo dijero, felicitarlo por el trabajo que hicieron esos 100 años de la Liga, realmente. Un trabajo que me decías que comenzó en el mes de... Noviembre. Noviembre. Noviembre, sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí, en noviembre arrancamos con todo ese proyecto y, bueno, recién como estábamos comentando, se pasan los meses rápidos, bueno, fue mucho trabajo y también después se pasan rápido, digamos, los eventos que uno organizó. Sí, ya. Así que, bueno, ahora disfrutando un poco. Yo creo... Perdón. Lo más importante de todo esto es hacer las cosas, Carlos Jordán, es realizarlas, llevarlas a cabo y profundizarlas. Y una vez que terminó todo, ¿no?, que terminó el sábado pasado con esa gran cena, que yo creo que eso ahí, llegaste un momento y dijiste, ah, ya está, pasó, ¿no? Sí, es así, es así. Pero, bueno, se conformó un grupo de trabajo, que, bueno, trabajamos todo a la par, viendo todos los detalles, tratando de no olvidarnos de distintas cosas que a veces pueden suceder y, bueno, y ver todos los pormenores que siempre suceden o se presentan. Era un evento muy importante. 100 años en la Liga Benadense es muy, muy importante. Y, bueno, yo cuando llegué, la verdad, llegué el sábado a la noche, que llegué tarde, porque después de cargar todo y llevar todo, el domingo a la mañana, bueno, fue cuando me relajé y dije, bueno, objetivo cumplido. Sí, 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 exactamente. Bueno, y Santi, vos, Benadense, también, como es, me encantó, fuiste el único creador, en este caso, allí, festejando nada más y nada menos que lo que es esto tan nuestro, propio de los argentinos, que es una fiesta patria. Y dentro de esas fechas patria son las que no se mueven del calendario, se mantiene el día que cae. Y hiciste una reflexión con respecto, una línea del tiempo, lo que pasó aquí, en la Revolución de Mayo, y qué pasaba en distintos sectores del mundo. Realmente me gustó esa parte, Santi. Sí, la verdad es que esta fecha, digo, es parte de nuestra identidad. Y en ese sentido creo que era necesario poder ampliar un poco la visión, no solamente tratar de que el mensaje vaya por lo tradicional, sobre el contenido histórico de la fecha, sino ampliar un poco en ese sentido. Y sí es necesario remarcar que todo lo que estaba pasando en España, con la caída de la Casa de Asturias, la llegada de la Casa Borbón, que después implica la creación del virreinato, la centralización del poder por parte de España, la situación en donde había una censura imperante, en donde el contrabando era ya más grande de lo que era el mercado oficial, y un monopolio reinante por parte de España, generando un gran descontento por parte de la burguesía criolla de su momento. Y eso generó toda una situación y un germen que acompañado de la expulsión de los ingleses en 1807, en 1806 también, generó todo un combo en donde la identidad, y la identidad soberana del país se fue formando, se fue gestando y se fue afianzando. El 25 de mayo de 1810 fue un punto de inflexión, generando la primera junta de gobierno nacional, que transcurrió hasta el 9 de julio de 1816, con la declaración de independencia, en el cabildo de Tucumán. Y la verdad es que toda esa situación, acompañada de otros factores externos, como es la revolución industrial, la revolución francesa, la misma independencia de los Estados Unidos, que trajo una influencia muy grande a esos próceres argentinos, y que culmina con esa junta comandada por Cornelio Saavedra. Y me parece interesante, no solamente remarcar esas cosas, estoy haciendo un síntesis, no quiero expresarme tanto, pero eso conlleva después a un cambio de paradigma muy grande, en donde el poder central de España pasa a ser la soberanía popular, la fuerza de las mayorías, que implica después la república, que es el sistema que nosotros adoptamos como país. Y eso creo que nos identifica, y nos identifica hasta el día de hoy. Y justamente rememorando esos tiempos, creo que lo que hay que sacar de todo esto es la generación del diálogo, del consenso, por parte de aquellas figuras, que más allá de que es un germen que después se replica en todas las convulsionadas luchas internas que tuvimos en el país, generó una estabilidad que nos constituyó como país. Y eso es lo que hoy estamos necesitando, generar consensos básicos entre todas las fuerzas políticas, entre toda la sociedad, para poder tener una perspectiva de país. Hoy, perdón que te corte, ayer lo dije más precisamente, y lo volví a retirar esta mañana, cada fecha patria es algo importante de cada argentino. Y lo que no me gustó, no me gustó, no me gustó para nada, que un acto, como el 25 de mayo, se apropiara una persona. Le hizo mal a los argentinos, le hace mal, porque eso es propio de cada uno de los argentinos. Cada partido político que discuta su plataforma, dentro de lo que tiene que ver, sus unidades básicas. Pero utilizar una fecha patria como utilizó esta mujer, realmente yo estoy en desacuerdo. Es una situación facciosa que nos viene, que estamos acostumbrados, creo, en Argentina, y que no nos tenemos que acostumbrar a Argentina. Nosotros, digo, como sociedad necesitamos crecer en conjunto. Todos, digo, generando algún consenso que nos genere alguna perspectiva futuro, porque sin previsibilidad es muy difícil poder transitar el porvenir. Digo, no, y hago mención, por ejemplo, no solamente a lo que es la sociedad, sino a la industria. La industria no puede invertir si no sabe que mañana tener una plataforma legal o un respaldo legal a sus inversiones, porque hoy estamos desarrollando el litio, pero también la misma persona que es una líder, por supuesto, de esa facción está hablando de nacionalizar ese nuevo commodity de Argentina. Bueno, son todas cosas que juegan en contra de la estabilidad de un país y es lo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, digo, indistintamente del color político de donde provemos, tenemos que generar un entendimiento que nos lleve al sendero del desarrollo. Creo que por ahí también iba un poco el mensaje y bien que me lo marcas porque lo que pasó en Buenos Aires fue lo contrario que lo que pasó acá en Venado. Y también lo dije a eso, digo, en Venado estamos transitando una situación a la inversa de lo que está pasando en la República Argentina. Estamos generando un plan estratégico que es de todos, es participativo y que nos va a generar una guía, una hoja de ruta para el desarrollo de la ciudad. Eso es lo que nosotros necesitamos generar en el país, en la provincia y en el país. Por eso también tanto con Leo Charela que es nuestro candidato intendente, con Carly que me acompaña en la lista también y que es una persona que como bien decían al principio una persona de los clubes, una persona del deporte, con la importancia que eso implica, la diversidad de una lista de concejales implica estas cuestiones que por ejemplo el mundo del deporte llegue a una representación. ¿Y por qué digo esto? Porque implica inclusión, porque implica que los jóvenes sean formados con valores en una institución y que no estén en una esquina de la ciudad, que se puedan generar lazos de amistad con lo que eso implica para el futuro de esos jóvenes. La contención que proveen hoy los clubes en Venado Tuerto y en el resto del país es central y creo que lo tenemos que acompañar y un poco ese acompañamiento que nosotros venimos desarrollando con Leo Charela, con Maxi Pujaro y con Lisandro Enrico un poco lo representa a Carly. En el sentido de que es una persona entendida en la materia, conocida en esos ámbitos y que representa fundamentalmente nuestros valores. Exacto. Carlos, Jordán, ¿por qué el deporte? ¿Qué te llevó a vos a practicar el deporte? Bueno, el deporte para mí siempre fue una pasión. Yo arranqué a los cinco años y medio jugando al básquet donde empecé en el club Jorge Ñuguri y después pasé al club Deportivo Atena que fue donde me desarrollé muchísimos años, casi 30 años. El deporte siempre en la familia siempre fue un eje fundamental tanto mis padres como cuando nos acompañaban como nosotros acompañamos nuestras hijas e hijos que tengo que también se desarrollan dentro del ámbito deportivo. Nosotros siempre vivimos la visión esa de que el deporte vivíamos en el club es una contención es como decía recién Santi es muy importante. Creo que bueno los tiempos fueron cambiando y eso hace que bueno hay que estar más detrás del deporte más detrás de las personas de los chicos de las chicas tener inclusión e ir buscando alternativas donde hoy es muy diferente de cuando nosotros éramos mucho más chicos que vivíamos directamente dentro del club que ahora a veces no se puede lograr eso porque bueno hay distintas alternativas otras cosas que fueron surgiendo creciendo se fue modificando así que bueno mi vida siempre pasó por el deporte después ingreso a la Liga Benadense ya hace 30 años participación en la Asociación Benadense de Vázquez también en el Tribunal Disciplinario estoy en la Asociación de Hockey en la Cooperadora del CEF siempre tratando en todas las instituciones aportando lo que uno sabe lo que uno fue cosechando siempre con una mirada de perfil bajo pero siempre con mucho trabajo Carlos Jordán vos fijate que decía nombraste Atenas un club en el cual mi papá trabajó mucho porque en su momento ese club no tenía techo allí por ejemplo yo recuerdo un amigo de él Germián y varios amigos más lograron techarlo y el otro día cuando fui recuerdo que fuimos a relatarme me emocionó mucho verlo que en estas condiciones y ahora que tienen prácticamente el piso nuevo dentro de lo que es el básquet ver paso muy seguido por ahí y ver la cantidad de chicos que practican básquet realmente me pone muy contento y yo creo que hoy necesitamos también un precandidato como vos que sepa lo que es lo dijiste vos desde los 5 años haciendo deporte y yo creo que le vas a dar un empuje totalmente más a las cosas que se están haciendo en deporte aquí en el gobierno municipal si ayer por ejemplo bueno estuvimos con Santi y con Juan y Pellegrini el club deportivo Atena cumplió 82 82 años nosotros bueno estando ahí uno conoce muchísima gente y va recordando de cómo fueron los inicios de uno de cómo era el piso en ese momento era una baldosa muy precaria que si te caías te raspabas todo te lastimabas después pasamos a la baldosa digamos y siempre fue bueno creciendo paso a paso un club que siempre con mucho sacrificio siempre los padres que estuvieron ayudando la gente que pasó por el club siempre bueno como todas cosas siempre se tiene que ir renovando la persona porque la gente va creciendo me acuerdo cuando se puso el primer tablero tablero electrónico cuando se puso el primer tablero acrílico porque nosotros jugamos con tablero de madera en su momento así que bien como vos decís hasta que se llegó al momento del sueño de tener la cancha de parquet que ese bueno era un sueño de muchos años que el club tenía pero bueno los recursos no eran los necesarios porque bueno es una inversión muy importante y ayer cuando fuimos al club nos encontramos con un club digamos totalmente diferente trabajando siempre a destajo la gente estaba muy muy emocionada de lo que estaba viviendo y la verdad completamente lleno de chicos de chicos de papá creo que el lugar ya había quedado chico quedó chico ayer fue un día colmado colmado y hoy continúa el segundo día digamos de festejos que van a otras instituciones pero bueno a nosotros también nos sorprendió mucho la cantidad de gente la cantidad de chicos jugando de chicas que se están involucrando nuevamente en el basque femenino que se había perdido así que bueno en ese punto uno siendo parte del club Atena vio ayer un progreso muy importante en toda la organización exactamente bueno Santi vos como precandidato junto a Carlos también ya fuiste electo concejal Santi ya fui electo concejal sí en el año 2017 cuando me tocó acompañar también a Juan y Pellegrini yo formo parte de un equipo de trabajo conformado por Leonel Charela por Lizando Enrico y por un montón de gente que tal vez no le tocó representar al espacio pero la verdad que somos muchos y pudimos comprobar en estos cuatro años que estábamos preparados para gobernar me acuerdo que antes de comenzar el gobierno muchos decían pero este chico Charela es un chico muy joven no va a poder llevar adelante y trabajar con un monstruo que fue que era el gobierno municipal con tanta gente y la verdad es que pudimos demostrar que a partir de un impulso muy grande del liderazgo de Leo pero también de un trabajo en equipo mancomunado entre todos los sectores de la sociedad y fundamentalmente también de todos los empleados municipales que trabajan y que quieren hacer las cosas bien pudimos llevar adelante una ciudad que hoy los fines de semana tiene cosas para hacer que hacemos una cuadra de pavimento cada cinco días que generamos un marco de inversiones en cuanto a la luminaria LED muy importante que eso implicó más seguridad para los benadenses que reconfiguramos los espacios públicos y hoy son lugares de encuentro para todos y todas en la ciudad y en todos los barrios de la ciudad en donde los servicios públicos son más eficientes la verdad es que somos un gobierno también de oportunidades en donde 760 personas a través de los trabajos y de los cursos de capacitación pudieron ingresar en el sector productivo de la ciudad nosotros vinimos con la premisa de no seguir agrandando el Estado cuando llegamos al gobierno nos encontramos con una cantidad de personal sobredimensionada de 2.000 empleados entre todas las contrataciones hoy tenemos 1.700 empleados con mejores prestaciones y mejores servicios que antes con lo cual eso implicó todo un trabajo muy importante por parte de todos los secretarios y fundamentalmente del intendente que es quien lleva adelante los hilos de la ciudad Santi sí es más te voy a decir algo apenas asumieron una gran inundación ¿de acuerdo? apenas asumieron una gran inundación después una muy buena propuesta es que los empleados tenían que llenar un formulario y tenían que poner y nos criticaron mucho para decir en ese formulario se había terminado la primaria o la secundaria fue muy criticado porque eran datos personales pero muchos no lo querían llenar recuerdo la controversia que se ha dado hoy a través de haber llenado ese formulario muchos empleados del gobierno municipal han terminado la primaria han terminado la secundaria se están capacitando cada vez que en jefe de taller recuerdo que también hicieron un listado de oportunidad a todos aquellos mecánicos y tuvieron que rendir presentar su trabajo o sea que el que asumió es porque realmente el título y su experiencia lo llevó a eso así se mantuvo en todas las áreas y realmente hoy realmente mostrar eso dentro de lo que es el gobierno municipal que es no solamente la inclusión sino solamente la capacitación sobre personas que tienen más del 50% de los empleados municipales no había terminado el secundario cuando nosotros llegamos al gobierno y la primera acción que tuvimos en este censo que fue indicado como bien vos lo decías fue generar cursos de capacitación y también cursos que lo hicimos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para poder terminar el secundario hoy más de 60 empleados pudieron terminar el secundario empleados y empleadas del gobierno de la ciudad como así también tenemos cursos constantes de capacitación para todos los empleados y eso no solamente se termina ahí sino que tenemos hoy en día dos entregas de ropa por año como corresponde hoy todos los lugares del municipio tienen un reloj digital en donde con la cara se generan los ingresos y los egresos porque la verdad que cuando llegamos nos encontramos que había muchísima gente que estaba cobrando y no estaba trabajando con lo cual sí tuvimos que tomar las decisiones que no son gratas para nadie pero de que hay gente que no trabajaba estaba fuera del gobierno municipal lo hicimos y creo que también fue un ejemplo para adentro y nos agradecían los mismos empleados del gobierno municipal ese gesto que nosotros habíamos tenido porque el empleado municipal estaba estigmatizado como el vago el que no quería trabajar el que se había metido ahí para no hacer nada y la verdad que eso fue cambiando a medida que fue pasando nuestro gobierno en donde ellos tienen un desempeño mucho mejor pero también tienen todos los derechos que corresponden a los trabajadores satisfechos y eso no se acaba ahí nosotros la relación con los proveedores nosotros hoy tenemos regularizado todo el sistema de pagos y a los 60 días se paga como corresponde se le dice cuándo se le va a pagar y se le paga como corresponde en tiempo y fecha pero al mismo tiempo también hay compulsas de precios hay licitaciones nosotros nos encontramos en el último gobierno anterior al de Leonel Charela con tres licitaciones en el año nosotros tenemos un promedio de 20 licitaciones por año pero ¿por qué? porque eso implica transparencia porque eso implica una sana competencia y bajar los costos para el Estado todas esas herramientas que nosotros tenemos que tal vez son muchas para enumerar implicaron que hoy tengamos un Estado más eficiente la modernización la digitalización de vastas áreas del gobierno municipal como algunas que me tocan conducir como es obras privadas hoy no hay un solo papel todo se presenta de forma digital y se puede presentar a través de la página web del municipio en donde hasta los fines de semana si quiere cualquier profesional puede presentar sus planos como corresponde y no hay nada digo no se atrasaron es más hoy estamos con todo al día y próximo en los próximos meses también vamos a tener digitalizada el área de industria y comercio tuvimos un desarrollo muy importante con una visión de oportunidades que no solamente se termina en lo que es el empleo con los cursos y capacitaciones sino que es los emprendedores nosotros hoy eso lo puede ver toda la ciudad tenemos los paseos de la ciudad los venistas al parque que aprovecho para decirles que mañana vamos perdón el domingo vamos a estar en el colegio Santa Rosa en el gimnasio en el gimnasio del colegio Santa Rosa que vamos a cambiar por una cuestión climática no vamos a poder estar en el parque municipal y vamos a estar ahí así que los esperamos a todos con un espacio de desayuno con emprendedores gastronómicos con los huerteros con las ecomonedas también para que puedan llevar sus residuos la verdad que el mismo sistema que nosotros tenemos en el parque va a ser trasladado al colegio Santa Rosa al gimnasio que es por calle 25 de mayo ese ingreso aproveché para no ser el chico sí, está bien está bien me parece pero bueno es parte de este impulso emprendedor que nosotros le damos con el acompañamiento de cursos capacitaciones créditos subsidios y espacios de comercialización nosotros tenemos una ciudad muy emprendedora hoy en día Venado Tuerto tiene el 4,5 de desempleo y eso es producto de políticas activas del gobierno municipal y por otro lado tenemos una red de emprendedores de más de 1500 emprendedores los cuales están acompañados por el por el gobierno municipal e incentivados por el gobierno municipal porque para nosotros eso es cultura de trabajo eso es generación de ingresos y autoempleo exactamente Carlos Cordero bueno te llamaron te sumaron ¿cómo hicieron para convencerte que te sumes a esto? bueno para mí cuando recibí un llamado telefónico que me convocaban a la municipalidad para una reunión y bueno que fue a través del intendente Leonel para mí fue una sorpresa cuando me dijeron podés integrar la lista de concejales fue toda una sorpresa la verdad uno siempre trabajó en el ámbito deportivo en el ámbito bueno de mi trabajo privado y fue una sorpresa porque bueno uno siempre piensa lo buscan a alguien que no está relacionado directamente en la política no es militante pero siempre lo vi como una digamos una nueva oportunidad un nuevo desafío por eso después cuando tuve una segunda reunión con Santi con Juan y con todo un equipo que está conformado que hace tiempo que viene trabajando muy bien a uno lo fortaleció digamos por eso la decisión siempre se nosotros siempre lo charlamos en familia digamos y bueno mi familia fue también el puntapié para empujarme es decir es un desafío nuevo creo que la gestión que se viene realizando es excelente uno lo va viendo como ciudadano porque lo digo como ciudadano todo lo que expresaba Santi uno lo ve reflejado en la calle lo ve reflejado en el ciudadano en los emprendedores en un montón de situaciones que uno al no estar dentro del ámbito digamos político a veces lo ve desde afuera y bueno llegó la oportunidad llegó este ofrecimiento y creo que era una falta de respeto de mi parte decir que no a un grupo que confió en uno entonces bueno yo como todas las cosas en mi vida los objetivos que me propongo lo trato de lograr y los desafíos como este que se me presenta trato de enfrentarlo trato de disfrutarlo y siempre con mucha seriedad así que verá la verdad que te felicito ojalá así sea ¿no? que la gente también junto a Santi Medardi siga apoyando este proyecto pueda estar así en ese lugar que te mereces más un deportista que conoce el palo de los 5 años yo creo que va a ser una muy buena campaña y ojalá el público diga que sí los votantes digan que sí así que como siempre el momento de agradecer Santi Medardi gracias gracias a vos por el espacio también no, no gracias a vos Carlitos muchísimas gracias y lo mejor para vos y los desafíos siempre están en la vida por algo se plantean no, por favor muchas gracias a vos gracias por la invitación gracias por sentirme cómodo y también quiero agradecer a todo este equipo a todo este equipo que me acompaña me ayuda día a día me orienta en un montón de situaciones que a veces una desconocida porque hay mucha gente trabajando y eso a mí me fortalece digamos como persona y para poder seguir el camino que ellos emprendieron ya hace un par de años en las gestiones que vienen realizando exactamente y seguramente deportista como fuiste y seguí estando relacionado con eso ojalá yo siempre le digo a todos aquellos personas que están dentro del ámbito del deporte están dentro de la política ojalá que copien algún día la ley de deporte que está en el chaco es la mejor que existe en la República Argentina porque con esa ley de deporte que tiene el chaco que se autofinancia a través de la batería chaqueña nada más y nada menos que con eso le da la oportunidad a muchos deportistas porque nos da mucha pena que deportistas benadenses tengan que ir a competir a nivel mundial a otro país y se tenga que andar contando plata por plata billete por billete para ver si pueden ir nada más y nada menos a defenderlos a nuestras argentinas por eso yo creo te pongo en ese compromiso para que trabajes en eso y apoyes a todos deportistas locales que nos representan a nivel mundial que son muchos si si eso bueno son cosas que uno va teniendo en carpeta primero bueno tener el apoyo a través de Santi de poder apoyarlo y que pueda llegar hacer consejal nuevamente a Leo como intendente y uno seguir trabajando seguir trabajando y bueno ese es un proyecto que yo tengo ya en carpeta ayer estuve hablando con otros proyectos digamos de inclusión en los barrios del deporte en este caso el basque en barrios clubes en plazas porque hay muchos chicos que están jugando deportes en las plazas y no tienen la contención que a veces no la tienen en una institución entonces también trabajando en un proyecto con la CAP que es la Confederación Argentina de Basque que ya me propuso hacer un plan de trabajo para poder incluir a toda esa gente a todos los chicos a las chicas que están desarrollándose fuera de una institución que a veces no tienen el acompañamiento no tienen la contención bueno ya son proyectos que uno lo va teniendo en la cabeza lo va teniendo en la agenda para poder desarrollarlo después de después de las elecciones y que la gente lo pueda conocer también y puede tener sus inquietudes sus reflexiones las cosas que a veces se pueden mejorar y bueno estas son cosas que uno día a día charlando con la gente lo va desarrollando es como el deporte de la tercera edad a mí sin conocerme el otro día cuando estábamos recorriendo el parque me dijeron este es un punto fundamental la gente de la tercera edad porque me parece que como todo como yo tengo mi mamá que ya tiene 72 años incluirlas darle un espacio que tengan un horario definido que para poder hacer una actividad salir a caminar andar en bicicleta ir a nadar lo que sea el deporte que sea siempre creo que a las personas mayores la contienen le ayudan a no estar sola porque a veces hay gente que está muy sola entonces eso hace que creo que progrese en esas cosas es muy importante y yo lo veo como un punto fundamental seguramente va a ser así Carlitos Jordán muchísimas gracias Santiago Meardis muchísimas gracias por acercarse a ver TV muy amable gracias bien nos vamos a la tonda comercial y regresamos con más desayuno en la segunda mañana vamos